...Misionario. Y partieron. En la delantera, Misionario por los palos. Seguido de Monterroso, tercero Lecuentos. En el cuarto, Eterno Alfil y quinto, Rompecorazón. Sexto, Tatabulo. Último, Comodina, dos cuerpos. Por fuera, Lecuentos pasó al primer lugar. Aumentó su ventaja a un cuerpo. Segundo queda Misionario. Tercero, Monterroso a tres cuerpos. Cuarto, A6, Eterno Alfil y quinto, Rompecorazón. Sexto, Comodina. Último, medio. Tatabulo pasa al penúltimo lugar. Lecuentos, cuerpo y medio. Segundo, Misionario. En el tercero, Monterroso a dos. Cuarto, Comodina. Quinto, Eterno Alfil y sexto, Tatabulo. Último, Rompecorazón por los palos a un cuerpo. Cuando comienzan a girar la curva. Lecuentos, un cuerpo. Segundo, por fuera, Misionario. Que a corta distancia. Tercero, cuerpo y medio. Paso, Eterno Alfil. Al entrar a la tierra derecha. En el cuarto, el Comodina. Quinto, por fuera, Tatabulo. En el sexto, Eterno Alfil. Último, Rompecorazón. 300 metros finales. Lecuentos en la delantera. Por fuera, en el segundo, Misionario. Acierto, atropella, Tatabulo. El Comodina, por el lado interior. Por el centro, que pasaba, Rompecorazón. Por fuera, Tatabulo. Comienza a cortar distancia. Los últimos metros. Sigue en la delantera, por el lado interior. Con pescueso, Misionario. En pareja, Tatabulo. Trecha, llegada entre ambos. El tercero es para el Comodina. Cuarto, Rompecorazón. Quinto, Atrana Alfil. Y sexto, Monterroso. Último, Lecuentos.